Hola, pues hoy elegimos Contralor de Bogotá, con 29 votos fue decretada la elección del doctor Julián Ruiz. Muchos trámites y palos en la rueda nos ayudaron a poner dentro del proceso, recusaciones infundadas y lo que dijimos desde el principio, cualquier recusación que no cumpla con los mismos establecidos y que sean temerarias, pues hay que ponerlas en consideración de la plenaria para que o sean rechazadas o admitidas, pero no podemos seguir permitiendo que el Consejo pare sus funciones. Nuestra obligación es efectivamente cumplir con lo que establece nuestro mandato, entre esas elegir Contralor, sacar proyectos de acuerdo, tramitar de bases de control político y por recusaciones infundadas, sin ningún tipo de piso jurídico, de fundamento, de fondo, pues no podemos parar al Consejo de la Ciudad. Mientras que Samira Bisambra sea presidente, pues velará para que el Consejo pueda cumplir sus obligaciones y cumplamos con la responsabilidad que nos delegó la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias.